DJ Marcelo López Nuevamente entre tus brazos nada sentía El amor que alimentabas se temoría No era más que una rutina mi fantasía Poco a poco se espuma nuestra alegría Solo había un corazón que gemía su dolor Maldición, qué dolor Dar amor sin ser amado Yo no quería Yo no quería Darte un poco más de tiempo ¿De qué valía? ¿De qué valía? Y a mi instinto me gritaba que no eras mía Es mejor decir adiós si no hay nada entre tú y yo Maldición estoy llorando, mis lágrimas rodando Nada puedo hacer Mi amor has disociado Me cuesta el aceptarlo No, no puede ser Maldición estoy llorando, mis lágrimas rodando Casi todos sabemos querer Pero poco sabemos amar Pero es que amar y querer no es igual Amar es sufrir Querer es gozar El que ama pretende servir Y el que ama su vida la da Y el que quiere pretende vivir Y nunca sufrir Y nunca sufrir El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar El amor es el cielo y la luz El amor es total plenitud Es el mar que no tiene final Es la gloria y la paz Es la gloria y la paz El querer es la carne y la flor El amor es buscar el oscuro rincón Marcelo López, el DJ Antrojo 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 Serena como un cielo de verano Tendiéndome su mano Me dijo que hay caminos con espinas Que dañan las vidas Que ya no necesita mis palabras Que quiere andar su vida Y así Y descubro que mi orgullo era mentira Y de nuevo Con mis lágrimas Dije así Te quise, te quiero y te querré De la forma que tú quieres que te quiera Y no hay nada, ni nadie, ni lo habrá Que me pueda hacer pensar Que me pueda pensar de otra manera Me dices que me vaya y yo me voy Pero mi alma vivirá en tu habitación Te dije, te digo y te diré Que te quiero más que a nadie y te querré De la forma que tú quieres que te quiera Música Perdóname Perdóname Si me olvidé de ti Paseaba Con otra mujer Aunque me sirvió De mucho Me di cuenta Que te quería Más y más No lo volveré A ser Solo quiero Estar siempre contigo Todo el tiempo De mi vida Todo el tiempo De mi vida Y aunque mis pensamientos Se desvarezcan En el aire Estaré pensando en ti Marcelo López El amor Es una gota de agua en un cristal Es un paseo largo sin hablar Es una fruta para dos El amor Es un espacio donde no hay lugar Para otra cosa que no sea más Es algo entre tú Y yo El amor es llorar Cuando nos dice adiós El amor es soñar Oyendo una canción El amor es besar Poniendo el corazón Es perdonarme tú Y comprenderte yo El amor es parar El tiempo en un reloj Es buscar un lugar Donde escuchar tu voz El amor es crear Un mundo entre los dos Es perdonarme tú Y comprenderte yo El amor Es una boca con sabor a miel Es una lluvia en el atardecer Es un paraguas para dos Del amor Es un espacio donde no hay lugar Para otra cosa que no sea más Es algo entre tú Y yo Cuando era un chiquillo Que alegría Jugando a la guerra Noche y día Saltando una verja Verte a ti Y así En tus ojos Algo nuevo Descubrir Las rosas decían Que eras mía Y un gato me hacía Compañía Desde que me dejaste Yo no sé ¿Por qué? Porque la ventana Es más grande Sin tu amor El gato que está En nuestro cielo No va a volver a casa Si no estás No sabes mi amor Que noche bella Presiento que tú Estás en esa estrella El gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mía Mas sé que sabrá De mi sufrir Porque en mis ojos Una lágrima hay Querida, querida Vida mía Reflejo de luna Que reía Si amar es errado Culpa mía Te amé En el fondo Que es la vida No lo sé El gato que está En nuestro cielo No va a volver a casa Si no estás No sabes mi amor Que noche bella Presiento que tú Estás en esa estrella El gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mía Mas siempre serás En mi mirar Lágrima clara De primavera El gato que está En la oscuridad Sabe que mi alma Una lágrima hay Cada vez que te beso Me sabe a poco Cada vez que te tengo Me vuelvo loco Y cada vez Cuando te miro Cada vez Encuentro una razón Para seguir viviendo Y cada vez Cuando te miro Cada vez Es como descubrir Es como descubrir El universo Te quiero Te quiero Y eres el centro De mi corazón Te quiero Te quiero Te quiero Como la tierra Al sol Marcelo López Me escapó Me escapó el video Me escapó el video Amiga Amiga Me duele tanto Llamarte así Preferiría Preferiría llamarte Este román Este román Era todo un sueño Y creo que Y eso que ha quedado Solo una triste Amistad Me cuesta Me cuesta tanto Me cuesta tanto olvidarte Yo no he buscado terminar, terminar, amiga, amiga Gracias vida mía por esos días de felicidad Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Porque te amo de verdad Me cuesta tanto olvidarte Yo no he buscado terminar Amiga, amiga Para ti Porque te quiero Siempre te recordaré No es que yo quiera jugar contigo Es mi manera de ver las cosas No es que yo quiera dañar tu amor Tú no conoces mis sentimientos Dices que hablo Y nada más Es que no quieres que entre en tu vida Es que te quiero a mi manera Tan solo eso Compréndeme Cada momento Que estoy pensando Sé que de ti Me enamoré Yo no conmigo Yo no conmigo Tienes que yo Todes a ti Todes a ti Amor a Dios No se puede continuar Ya la magia terminó Ahora tengo que marchar Será mejor Seguir nuestra soledad Si hoy el cielo se cubrió Quizás mañana brille el sol No sufras más Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retorna a su nidal Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre siempre tú me das Que tú me das Ya lo pasado, pasado No me interesa Ya me sufrí y lloré Todo quedó en el ayer Ya olvidé Ya olvidé Tengo en la vida Por quien vivir Amor y me amas Ya nunca más estaré Solo hiciste otra vez Es el ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Pido un aplauso para el amor Que a mí ha llegado Que a mí ha llegado Mil gracias Por tanto Y con tu amor Vivo enamorado Vivo enamorado Hoy me he enamorado Que feliz estoy Hoy Ya todo he olvidado Ya todo el pasado Ya le dije algo Y con tu amor DJ Marcelo López Marcelo López Sentado frente al mar Mil besos yo le di Después le dije adiós Todo termina aquí Y él ya me dijo así Marcelo López Abrázame y verás Que el mundo es de los dos Salgamos a correr Busquemos el ayer Que nos hizo feliz Puerto Amor Puerto Amor Puerto Amor Puerto Amor Me alejé De ti Sin saber Por qué Y yo la dejé Sola frente al mar bajo el cielo azul de Puerto Rico. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.